Mujer, mujer Todo hombre me encanta a mí y al corazón Tú me vas a robar la paz del alma, entregame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud Tú me has robado la paz del corazón, entregame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud Tú me has robado la paz del corazón, entregame tu amor Yo no me hagas suspirar, mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar